¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Pues nada, seguimos con otro juego gratuito que se puede descargar de la Epic Games y que antes eran cada dos semanas y los están dejando asemanalmente. Aquí lo tenéis, entráis en la Epic Games y lo tenéis, es el Rime o Rime o como lo queréis decir, Rime. El próximo será City of Rush, será el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo tenéis el Rime y luego después el City of Rush. Posiblemente antes de que salga o el mismo día que salga ya os avise. Así que ya sabéis, tenéis casi una semana. Simplemente le dais, aquí simplemente tenéis que darle a gratis, os va vuestro sistema de pago, ya sabéis, 0€ y ya lo tenéis para vosotros, para siempre. Rime, explora el mundo hermoso pero a la vez escabroso de Rime o Rime o yo que sé. ¿Qué más da? En el caso que es un juego que pinta muy bien, yo no lo he probado, pero es curioso este jueguecillo. Los requisitos y todo eso lo tenéis aquí abajo. Y la verdad que bueno, es gratuito, ¿qué más queréis? Así que nada, si os ha gustado la información, darle un like, suscribiros y nos vemos. No olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!